Allá vino por los regalos aquí la novia a la casa de paterna y ahora va a la casa del novio que ya son pareja polla. ¿Cómo está Lalo? Eso. El papá. Lalo es el papá del novio así que va a su casa ahora. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Vamos! Porque ya está. Bien. ¿Para qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Para qué? ¿Dónde va a aventar? ¡Vamos! ¡No! ¿Aquí va a aventar también? ¿Arriba o abajo? Sí, arriba. ¿Puedo subir? Si quieres. ¿Tiene tanto? Pano. Pano, puro pan. Pano, puro pan. ¿Te gusta? ¡Te gusta, te gusta! A ver, dale, dale. ¡No se me cae un poco! ¡No se me cae un poco! ¡No se me cae un cuchillo! Uy, beraí, bala. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? Si, si, si. En la casa del novio. las imágenes aquí ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Aquí, con esta vista, ahorita va a aventar la... Todo lo que tiene que aventar la movia. Ya el rato va a hacer la fiesta, el baile. Ya todo listo aquí para que lleguen. Muy bonita vista aquí. Aquí viene ya. ¡Ven! 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 Ahí con los primos, con los primos... ¡Ven! 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 Que empiece la música. Que empiece la música. ¡Ven! Ahorita, ahorita. ¡Gracias! 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 ¡Paletas, paletas! ¡Eso! ¡Curro en medio, curro en medio! ¡Porque Pini también aviente! ¡Está Beto! ¡Se van a acabar mis paletas! ¡Beto! ¡Eso! ¡Eso! ¡Acaaltsme, que cuidado! una paleta me quiero con esta esa de mamey también el paletero va a estar agarrando paletas y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.